bienvenidos a un nuevo vídeo en esta noche muy fría de mayo y es que tenemos noticias bastante importantes sobre las nuevas revelaciones de itálica que hizo hoy a través de su facebook vamos a analizar un poquito el vídeo que mostraron en en el en vivo desafortunadamente no lo pude transmitir a tiempo andaba afuera pero pues aquí lo tenemos en la repetición para que veamos qué es lo nuevo que nos están ofreciendo y por ahí me comentaron que salió al final una pequeña joya que muchos tendrán algunas dudas sobre qué tipo de motocicleta es pero no es por presumir pero ya sé qué motocicleta es así que sin más vámonos con el intro motolqueros así que motolqueros hoy vamos a analizar lo que fue la revelación de todas estas motocicletas que nos trajo itálica con la línea vórtex y a mi parecer pues son motocicletas que me encantan la en definitiva son una línea muy muy alta muy hay de lo que es itálica hoy en día en méxico y pues obviamente desde la 200 que tuvo una fama increíble y pues también sus problemillas por ahí la vórtex 300 con la que iniciamos este canal que es una moto que me tiene completamente enamorado y este nuevo diseño le cayó de perlas se ve muy muy deportiva ahora sin embargo lo que es la joya de la línea vórtex considero yo pues es esta vórtex 300 r que pues trae un diseño completamente nuevo por lo menos para para aquí para el país mexicano vamos a analizar un poco de las revelaciones que tuvieron hoy en día en facebook y al final del día me comentaron que hay una motocicleta que dejaron ahí una pequeña pista pero estoy casi seguro que ustedes y yo vamos a saber qué moto es y que afortunadamente ya tuvimos un vídeo sobre ella aquí en el canal así que pues vamos a comenzar con este vídeo de itálica vamos a ir avanzando en las partes que considero no son necesarias estar este oyendo para que pues el vídeo no se alargue la media hora que dura el en vivo y además podemos analizar la parte que me interesa que es la última moto y ver si atinamos de acuerdo a los pequeños detalles que nos dejan ver sobre la moto que es que estoy seguro que les va a dejar impresionados con este cambio que va a realizar itálica en la línea y aquí finalmente nos presentan lo que es la vórtex 200 vamos a ir un poco de lo que nos presentan y luego que de esta nueva generación de vórtex 200 el principal cambio se nota obviamente en el tablero ya que recuerden que antes era era un tablero más sencillito y esta vez incorpora ya de manera de agencia el nuevo tablero digital que en lo personal se ve muy bien es un detalle que me hubiera gustado mucho que lo pasaran a la 300 a la 300 será la 650 que es también su tablero está muy 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 sencillo pero de ahí en fuera los cambios más relativos son el tema de los colores aquí está el pequeño red spot vamos a pasarnos a buscar a la vórtex 300 repito nada más lo único que vemos de cambio son el basculante trasero y pues obviamente el carenado de esta pequeña moto que es un canado muy pequeño pero obviamente cambia en referencia al modelo anterior que recordemos aquí el principal cambio pues obviamente de con la vórtex normal la 300 pues es el carenado y el tema de las barras invertidas que ahora incorporan la parte delantera lo cual le da muchísima más manejo un manejo mucho más hábil y el carenado obviamente que se ve increíble y este estas par de luces divididas que por fin se incorporan y son muy diferentes al de la rt 250 que en lo personal no me gustan tanto pero estos faros de la 300 red sin duda son son un cambio muy muy radical adicional posiblemente al basculante trasero que ya también se incorpora de manera diferente que como la 300 pasada pues parecía hay un perfil desagüado estas son las motos principales pero vamos a la parte interesante que es esta última motocicleta que nos mostraron que estoy casi seguro que muchos de ustedes ya pudieron adivinar para todos aquellos que piensan que la vórtex 150 estoy casi seguro que itálica no va a tener un motor más pequeño que 200 para la línea vórtex así que vayan pues ahí un poquito desanimándose porque no creo que lo vayan a traer y este es más probable que crezcan los cilindrajes a que los reduzcan si en algún momento entre en una 150 yo creo que también va a ser una muy buena moto pero hacía poco tiempo no lo veo viable y finalmente llegamos a la parte que nos interesa motoloqueros que es esta parte importante que dice el pato borghetti sigue creciendo no disminuyendo sigue creciendo por ahí vamos a ir vislumbrando un poquito la moto vamos a pasar aquí y bueno aquí tenemos lo que es la joya de la corona de la línea vórtex si tú me sigues en el canal que espero que estés suscrito y me sigas en mis vídeos te habrás dado cuenta que subí hace poco un vídeo de itálica donde se filtraron unas fotos de sus pits con una vortex 500 y estoy casi seguro que estamos hablando de la misma motocicleta y vamos a ver por qué ahí la podemos ver súper bien tenemos esta llanta trasera con los dos mismos brazos vamos a la primera y ahí la tenemos prácticamente la misma llanta vamos a otro detalle que también notamos en la parte delantera tenemos un doble disco de freno como pueden ver bien y adicional tenemos aquí unos pequeños cuadritos que no sé cómo de qué sospecharán que puede hacer este sistema pues claro es un sistema de abs que lo también lo tenemos en lo que es la vogue 500 que sería vórtex 500 aquí en méxico y tenemos el mismo tipo de ring delantero igual pueden notar que es de dos bracitos también tenemos aquí lo que son el depósito de frenos y lo que es la silueta del escape que pues es así costará un poco más este poder identificar lo que pues aquí tenemos igual el sistema de freno trasero con su pequeño cilindro maestro y pues esta parte del escape que nuevamente me voy a mover del lugar para que lo puedan ver y aquí tenemos lo que es la silueta que se parecen muchísimo muchísimo la silueta estamos hablando de que estamos frente a la vórtex 500 por fin las 650 sale del mercado bajan un escalón en cilindraje además de que esta moto cabe recalcar que va a ser bicilíndrica de eso estoy casi seguro que va a ser bicilíndrica y de obviamente pues una horquilla delantera invertida y estilo naked no deportivo lamentablemente pero va a ser un estilo naked esto no sé yo creo que itélica lo hace como para bajar un poquito en cuanto a cilindraje pero subir en el cuanto a ventas porque puede ser una moto mucho más llamativa por el tema de prestaciones y tecnologías que ya por fin está incorporando faltaría ver que ya tenga lo que es la inyección electrónica pero estoy casi seguro que estamos hablando de la misma motocicleta así que motoloqueros pues sin más los dejo con esta bella imagen de lo que en un futuro estoy casi seguro será lo que es la vórtex 500 de itálica al fin en méxico sin más motoloqueros si esta información les gustó ya saben dejen su like suscríbanse al canal también sigan a nuestros patrocinadores en instagram en facebook a greenwash a cápsule conta y a llantas europeas para motos mitas sin más motoloqueros nos estamos viendo en un siguiente vídeo finalmente finalmente tenemos la itálica vortex 500 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.